suscríbete y dale a la campanita pues eso, suscríbete y dale a la campanita muy buenos días fanáticos de las criptomonedas, aquí estamos para hacer un análisis mañanero más, bien, bien, bien no es uno más, es uno muy especial de momento, lo que decíamos ayer, vale era algo que estaba bastante cantado, vamos a verlo en 4 horas bueno, bastante cantado, podría haberse dado la vuelta las cosas como son, pero no hay por qué saber estas cosas bien, bueno, sí, que narices, claro que quiere saberlas un poquito de consolidación, no pudo igual que aquí, encima más corto patapún, otra vez, ahora bien, ¿qué pasa, qué pasa en este momento? que toda esta zona de soporte se convierte en una resistencia entonces bueno, vamos, tocamos la salida no es mala, vale la salida que estamos teniendo no es mala lo ideal hubiera sido que esta vela fuese la que abraza a esta, pero bueno esta abraza a estas dos vamos a ver cómo termina que todavía quedan dos horas todavía quedan dos horas y bueno, vamos a ver si somos capaces de verdad de ya terminar ahí, pero pero yo creo que que bueno, que nos sigue faltando esa confluencia y bueno, pues vamos a ver qué tal en nuestra gráfica de siempre que yo creo que después de todo este movimiento la limpiaremos vale, la limpiaremos porque bueno ya está bien, esto ya nos lo sabemos este canal ascendente también entonces yo creo que la limpiaremos entera de todos estos soportes que tenemos por aquí todas estas cosas que tenemos por ahí arriba y reharemos reharemos un poquito todo para que todos sepáis de dónde viene cada cosa y qué objetivos posteriores tendremos cuando termine este descenso, vale cuando termine la corrección en la que estamos podremos volver a marcar otros objetivos aparte teniendo muy en cuenta evidentemente lo de esta corrección que los tenemos marcados pero para volver a limpiar y ver de dónde salen todas estas líneas que yo las marco todos los días que no se vean en cuatro horas de una hora las de un día y al final me están jodiendo aquí la marrana pero bueno importante vamos a lo importante el rebote es bueno sigo pensando vale, yo soy mi ascendencia vasca es lo que tiene yo soy un cabezota que tenemos que tocar aquí la línea de tendencia no sé si va a ser este punto si va a ser este si va a ser este no sé cuál va a ser en diario vamos a diario porque es que es importante vale, en diario tenemos la media de 100 correlativa a la línea de tendencia casualidad y creo que es la que nos tiene que salvar no sé si va a ser un mechazo rápido no sé si va a ser no lo sé vale hoy es un muy buen día porque está justo aquí pam y estaría bastante bien pero bueno para mí que mañana, sábado, domingo quizás sea cuando nos den el susto hoy puede quedarse un poquito al alza para que sábado, domingo caiga y luego ya el domingo por la noche pam se vuelve a recuperar esa puede ser la jugada claro mucha gente nueva no no conoce eso vamos a ajustar bien este canal a ver ahí ahí vale nuestro canal descendente vamos a quitar esto para que se vea que ya tiene un toque y dos toques por arriba un toque y dos toques por abajo puede ser que hoy esto haga un dibujo hacia arriba un positivo vale de momento es lo que está haciendo y mañana y pasado se apoya otra vez pum para fastidiar incluso que pase hacia abajo de una forma un poquito chunga y luego vuelva a subir ya veremos no sé también se puede tirar un montón de tiras más lateralizando descendiendo ascendiendo descendiendo irse más a esta zona es que depende de muchas cosas no depende ojalá nosotros tuviéramos la fórmula mágica para saber si va a bajar directamente aquí o si lo va a hacer lateral la cuestión es que esta es la línea de tendencia que tenemos una resistencia o sea un soporte horizontal que tenemos también la línea de 100 con lo cual toda esta zona es la zona ideal entre hoy y mañana y el domingo o más tardar debería de tocar en esa zona es la zona de las confluencias mágicas bien dicho esto el resto de mercado vamos a ver Ethereum muy bien porque está rebotando muy bien desde su soporte natural ¿por qué yo digo soporte natural? porque fue este máximo relativo anterior donde generó un soporte que fue resistencia aquí fue apoyo aquí fue apoyo aquí y ha sido apoyo estamos con apoyo todo el día aquí entonces si hay otra caída porque ha dado aquí otro diente de sierra un poco más arriba ras pues tiquití seguramente no pasará ya creo ya de esta zona yo lo veo lo veo complicado que pase pero bueno nunca se sabe si nos puede llevar a esta otra línea de tendencia que tenemos no lo sé yo creo que le va a faltar que en otro movimiento quizás sí pero en este mucho tendría que mucho tendría que pasar ¿vale? para que en este movimiento lo hiciera que sería bienvenido las cosas como son para que no vamos a engañar pero bien en el mercado mercado contra el dólar vamos a ver el porcentaje de cambio como estamos teníamos por aquí una de ayer en la clase que estuvimos viendo un poquito la posible zona de compra si llega a caer aquí estaría entre los 30 y los 35 ¿vale? 35 es un soporte interesante ¿vale? toda esta zona entonces bueno si hubiese cataplón y cayese ahí pues ya está pero me parece a mí que nos van a dar por saco y van a empezar a rebotar ya todas para arriba Storg 24% mi querido Storg mi querido Storg este Storg mío este Storg nuestro pues mira tirando para arriba por el TP1 perfecto muy muy bien Block también portándose muy bien ya bueno si con la que cayó ayer y antes de ayer Block hasta un verde pues ¿qué queremos? pues para arriba seguimos trabajando en ello Keep muy bien Básica Tension Token 15% fantástico más una vela que abraza a otra esto es muy buena señal y OTX también un 14 NS un 13 el Loop Print fíjate y no ha llegado a la zona del soporte pero la EMA 20 pam para arriba muy bien muy muy bien en general yo es lo que veo hasta los Lively Crates si no te has apuntado apúntate ya Lively Crates gratis 10% o sea muy muy bien a ver si sigue subiendo y lo conseguimos que pasen por ahí arriba unos cuantos centavos de dólar ¿qué más tenemos? FED TVK también 9% genial la verdad es que CTSI CTSI me encanta el proyecto me gusta mucho fijaros como saben yo justo la zona del soporte ya toco una vez dos veces tres veces cuatro veces para arriba bueno de momento para arriba pero sin pasar los máximos anteriores lo ideal es que empiece a tirar más pero bueno no se puede hacer todo en un día Stellar Stellar yo sé de uno que estará muy contento porque ayer cambió Stellar y hoy lo tiene más arriba y encima una vela que abraza pues a ver si se le va la resistencia me alegraría mogollón que ese dinerito pues oye pam 20% de momento es solamente un 7 que no está nada mal sin hacer nada bueno a lo mejor es un poquito menos no sé cómo lo cambió Maná también sigue su camino perfectamente ya por encima del TP2 consolidando en la zona para ir a por el TP3 es la que hay tiene que cerrar esa mecha sí o sí o bueno eso creo yo claro no es una verdad absoluta ni mucho menos Matic Matic que ayer estaba y los que tenemos que hacíamos con Matic pues muy bien ahí está trabajando un rebote a ver qué tal la cuestión es que sea un rebote de verdad y no sigamos luego cayendo pero bueno todo puede ser todo puede ser hasta las 1.23 más o menos esta zona esto de aquí esto de aquí podría ser una zona de soporte ya veremos Chiliz un 5 Flow AVAX también que lo tenemos por ahí Link un 6 y pico BNB rebotando muy bien decidimos cargarnos de BNB y justo se ha venido a la zona de soporte es que BNB técnicamente siempre es perfecto se ha venido le ha faltado unas milésimas vale para llegar pues siempre digo comprar un poquito más arriba del soporte y vender un poquito más abajo de la resistencia porque luego te deja fuera pero bueno ha sido perfecto y bueno tampoco le vamos a dar más vueltas porque ya tenemos bueno hasta acá que ha subido un 5% casi un 6 o sea fijaros la Solana también en Jim madre mía es que está muy muy rico el mercado ayer se puso fantástico pues estaba yo tan contento y vemos aquí los pares contra contra los señores bitcoines ayer Waves estuvo bajando bastante más hoy que ha bajado ahora empieza a subir a recuperarse la vela diaria bien 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 me gusta me encanta Waves vamos a irnos por porcentaje de cambio también ha sido una forma muy 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 rapidita stock sigue partiendo la pana lo que hace que ha tenido un toque también bueno loop ring FED MBOX MBOX está tremendo esta que se sale brutal brutal cualquier retroceso que tenga a la zona de 6 y medio por ahí para entrar y eso y comérselo y ya dejarlo ahí durante un tiempo porque todos estos van a seguir evolucionando los manas bueno ya sabemos lo que hay bueno hasta Kutum ha subido increíble Boston Protocol también Stellar también contra el Bitcoin ha estado ha estado tremendo Stellar tiene que llegar a la parte superior de esta zona verde del cajón de mierda en el que está metido pero bueno Zilica Link Matic Cake Chili muy bien Solana Tita hasta las Titas han subido un poquito estamos a punto de entrar en zona de beneficios todavía está un poquito más arriba pero bueno ya casi casi ya casi casi empezamos a a coger beneficios importante porque yo es que mi compra la compra que tenía aquí no ha llegado joder no ha llegado vale entonces bueno pues qué le voy a hacer eso me pasa por ajustar tanto por ajustar tanto pero bueno no pasa nada con lo que ya tenía comprado ya estoy contento en Tita Celo ICP Bet vale va a estar todo muy 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 bien en la parte negativa está OGN Atom Atom reaccionando contra el Bitcoin vamos a darle la vuelta para ver en la parte negativa que tenemos por ahí que son pocas pero bueno Rose Rose a ver con esta caída los que hayan comprado aquí se van a hinchar a ganar pasta yo creo que Rose está en compra sigue estando en compra teníamos marcada esa zona de soporte de hecho la está respetando en este momento cualquier vuelta a caer aquí es compra muy atentos a Rose porque cuidado Alice también muy atentos a Alice ya tiene rota línea de tendencia con el pullback realizado y ha pasado el máximo anterior que tenía que pasar a partir de aquí esta zona de resistencia tendrá que hacer banderita y pasarla cuidado porque puede meter un pepinazo súper importante bueno Library Cage perdiendo un 3 contra Bitcoin Algorand está por ahí que se recuperará en breve después del mechazo que metió pues ahora lo que le queda es currarse esta resistencia otra vez y poco a poco ir a por el mechazo yo pienso que lo va a subir vamos sí o sí Waves 3 cuartas de lo mismo está muy 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 bien de hecho estamos en positivo en esta entrada estamos muy positivos ahí estuvimos un poquito más justitos pero al final ha intentado caer vuelve a subir llegamos al TP1 así que bueno chicos y chicas vamos a terminar con Bitcoin de forma bastante rápida ya me enrollo a 11 minutos es demasiado no puede ser bien vamos a ver si somos capaces de esta zona de soporte que ahora es una resistencia vamos a marcarlo como tal vale vamos a marcarlo como resistencia a ver si somos capaces de pasarla pero pero puede ser que empecemos con tontería aquí ya un poquito de una forma un poquito más tranquilita o que mañana y ya está no sé o hoy mismo yo creo que tiene que bajar más así que chicos y chicas lo que digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe y que la paciencia y que nos vemos en el próximo vídeo Gracias.